La madre de Dulce María a la vez, la pequeña de 5 años, quien desapareció desde el 16 de septiembre en un parque en Bridgestone, dio a conocer el día de hoy un video de la menor en su afán para que alguien la reconozca. En el video casero aparece Dulce María cantando con una voz dulce mientras mira la pantalla. ¡Oh! 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 Yo traigo la manita de... ¡Oh! 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 Con esto Noema a la vez, Pérez, la madre de la niña, espera que alguien reconozca su voz y pueda ayudar a las autoridades a dar con su paradero. Según Noema, la pequeña solía quitarle el teléfono celular para grabarse mientras hacía algún gesto de cariño o se divertía. Por otro lado, el miércoles ella y la abuela de la menor repartieron volantes con la foto de la niña cerca de City Park, lugar donde presuntamente fue secuestrada mientras jugaba con su hermanito. Todavía no se sabe con certeza qué ocurrió con la pequeña de origen mexicano, quien presuntamente fue secuestrada el pasado 16 de septiembre en plena luz del día, mientras jugaba con los golumpios junto a su hermano de tres años en un parque de Bridgestone. La joven madre de los niños, Noema Alavés Pérez, de 19 años, ahora se encuentra bajo el escrutinio público por haber permanecido en un auto a unos 30 metros del parque en el momento en que ocurrieron los hechos. Entre tanto, la policía se ha enfrascado en una intensa búsqueda que abarca áreas boscosas y estanques cercanos, al tiempo que revisa cientos de horas de imágenes de cámaras de vigilancia. Sin embargo, las autoridades estiman que parte de la investigación se puede ver obstaculizada por testigos potenciales que temen ofrecer declaraciones pues no tienen un estatus migratorio legal. mal. Es como un amigo, ¿estás su madre? Este es un amigo, es su madre, ¿se ha quedado? El enemigo es conmigo. Te da. Y ahí hay gooo. Oh, 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 oh. Oh, yo traigo la monita de... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. mundohispanico.com Somos tu voz y estamos contigo.